Entre todos, para eso estamos. Y justamente me parece que se está creando un escenario que me parece que no ayuda, en muchos aspectos en el Bolsón, cuando no se reconoce el trabajo que está haciendo el municipio, porque aparentemente ese proyecto plantea que el municipio no hace nada con respecto a las políticas de prevención. Cuando nosotros tuvimos las reuniones con el Consejo Local de la Mujer, yo hice una pregunta que nadie me la contestó, que fue si ustedes proponen la declaración de emergencia es porque ustedes deben visualizar o deben de entender de que hay, o que tenemos que entender, que hay una problemática en cada una de las instituciones que trata este tema, porque son los principales, no protagonistas, pero son los que están al frente de esta problemática, que son las instituciones como por ejemplo la Oficina de Protección de los Derechos, Educación, desde todo lo que es la parte educativa, lo que significa para el conocimiento de los derechos de los niños en educación. El tema del hospital, es decir, cómo trabaja el hospital con respecto a la contención de todas estas problemáticas. Cómo trabaja el juzgado de paz, que nosotros ayer estuvimos en una reunión donde el juez nos manifestaba que, inclusive ante la pregunta de algún concejal que decía, él dudaba acerca de la declaración de emergencia, que no sabía si realmente la declaración de emergencia era la solución. Lo que sí el doctor Musillo lo que decía era justamente de crear espacios de diálogo donde esto no se convierta en una contienda, como yo siento hoy que estamos viviendo, que ya lo hemos vivido en otros momentos, que no se entienda como una pelea de si declaramos o no declaramos, si somos mujeres, si no somos mujeres, si entendemos la violencia o no entendemos la violencia. Es decir, me parece que ese no es el fin de esta... Creo que tampoco es el fin de los que presentaron este proyecto a instancias del Consejo Local de la Mujer. Y el no reconocernos y el no respetar el trabajo también que hace cada uno desde su lugar también nos deja de ser como una actitud de... no de violencia, pero de desprecio, ¿no? Porque la municipalidad en sus posibilidades, yo lo he visto en distintos momentos, ha tenido que resolver temas de ayuda a determinadas familias cuando están sujetas a esta problemática, ¿no? Y yo sé que este gobierno tiene esa preocupación y ha estado y está haciendo muchas de las cosas que se plantean ahí, ¿no? Cuando se plantean la... se le exige que se tome como parte de una política municipal el lugar donde se pueda ubicar la oficina tutelar. Y bueno, lo ha hecho en un desarrollo de presentación del proyecto, de presentación de notas para ver en qué lugar se podía instalar. cuando veo que se auxilia a familias en situación de violencia, cuando veo que cada vez que la jueza levanta el teléfono para la jueza de familia, que es otra política importantísima que se ha iniciado el año pasado, donde hoy tenemos un juzgado donde la gente tiene más cercana la justicia, a pesar de lo que algunas veces parece que está tan lejos, ¿no?, para resolver los conflictos. Y que muchas veces se resuelven cuestiones que tienen que ver con la prevención, es decir, hay personas que hacen denuncias y el juzgado de familia resuelve en forma rápida el tema del alejamiento del agresor o del alejamiento de la situación de violencia, el hospedaje durante algunos primeros días de las familias que tienen que huir de esa situación de violencia. Eso lo ha comentado ayer justamente el juez de paz, ¿no? La intervención de la Oficina de Protección de los Derechos junto con la comisaría en casos de violencia y en casos de niños en estado de vulnerabilidad también. Es decir, a mí me parece que eso que yo sentí que no me lo respondieron, yo, la concejal Gori, sentí que no me respondieron, es a lo que me llama la atención de que por qué nosotros estamos hoy en esta situación, ¿no?, en esta situación en que parece que esto fuera una, que esto fuera como una lucha, ¿no? Y que donde hay dos bandos y que me parece que esto no ayuda en nada a la resolución. Entonces, así como nos tenemos que reconocer que cada uno desde su lugar hace, seguramente no lo vamos a solucionar totalmente, pero que nos tenemos que reconocer como que estamos haciendo cosas. Es decir, tanto los consejos locales como todos sus inconvenientes, como el municipio, como todos los organismos provinciales. Porque acá se hablaba también, me acuerdo, que en la reunión con el Consejo Local de la Mujer nos hablaban de la prevención del tema de aquellas mujeres que no se animan a, o grupos familiares que no se animan a denunciar. Y según los datos estadísticos de que nos presentó ayer el doctor Musillo, realmente por la magnitud de la cantidad de, por ejemplo, de denuncias por violencia verbal, porque en ese momento, según la estadística, hay más denuncias por violencia verbal que por, es decir, muy poca la diferencia. Es mucha la cantidad de violencia física, pero también hay mucha de violencia verbal. Quiere decir que ya es como un semáforo, ¿no? Es decir, cuando yo siento que yo soy verbalmente violentada o que a mí me tratan mal o porque en el grupo familiar, que es donde más surgen estos inconvenientes, tengo esta situación, quiere decir que se está revirtiendo esta cuestión, porque la palabra, el insulto, el desprecio, el no considerar al otro, es como una alerta, como un semáforo ante lo que después puede venir, que puede venir otras escenas de violencia que son fatales, ¿no? De eso estamos hablando. Entonces, ¿qué hacemos con Inés? Por eso estamos pidiendo. Entonces, ¿hay recursos para ir? Emergencia por violencia. Emergencia por violencia. A ver, por favor, en este momento determinemos. Se nos están volviendo a las mujeres. Yo ya termino. Por favor, respeto. Yo lo que pido es respeto. Del mismo modo que los escuchamos, esto es una sesión. Nosotros somos concejales, tenemos que tratar el tema, cada uno se debe expresar, faltan concejales que se expresen. Y en este momento voy a tomar la palabra yo. Yo no tomé la palabra. Bueno, no, y termino. ¿De quién le había sentado? No, no, y termino. Ah, no, pero no. Y bueno, entonces... ¿Hay un paro de violencia? No, no, escuché... ¿Conocen algo? No, no, no. Como empezaron a aplaudir, no escuché lo que hicieron. No, no, le pido disculpas. No, no, está bien. Porque me quieren hacer pasar a mí... No, y la quieren hacer poner en una risa. No, 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 así que... No, 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 no nos vamos a enganchar a alguien. ¿Dónde está la violencia? Por eso yo digo, vuelvo a repetir, lo que le dije a Silvia en aquella reunión, que tenemos que crear espacios amigables. Vos en el primer momento que me hablaste me dijiste, Cecilia, esto lo que tenemos que lograr es espacios amigables. Espacios, creo que este espacio, más allá de las voces y de las expresiones y todo, yo lo considero... Yo no me siento incómoda, pero justamente yo creo que para poder solucionar no tenemos que ponernos en esta situación de lo mío, lo tuyo, lo que haces, lo que no haces y no reconocernos a que cada uno, desde el lugar donde estamos, podemos trabajar y reconocer el trabajo del otro, que me parece que es muy importante, porque eso también es buen trato, ¿no? Reconocer el trabajo que está haciendo el municipio. Y bueno, ahora seguramente van a explicar, porque yo escucho voces que dicen no se olviden de una persona que está en una situación dramática y que me parece que también desnudar todo eso así, con esa falta de pudor, porque seguramente no debe ser nada sencillo ver lo que está pasando esta familia ni lo que está pasando esta señora. Así que tengamos un poquito más de piedad por todos, tengámonos piedad, ¿no? Y bueno, y escuchemos qué es lo que están diciéndonos las instituciones que son las que intervienen directamente en este tema. Muchas gracias.